Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie No me digan que tú no fuiste a la rumba, si yo te avisé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con el peroné Bailé con la punta en pie Goce con la punta en pie